Hoy en Farmacius.com os presentamos alcachofa e hinojo en ampollas de Laboratorio Sarcofarma, un complemento alimenticio pensado para mantener el bienestar del sistema digestivo y depurar el organismo. Estas ampollas están pesadas para facilitar la digestión y el control de peso y se componen de alcachofa que combate la retención de líquidos facilitando la eliminación de los mismos, la eliminación de toxinas y la eliminación de grasas en el hígado e hinojo cuyas propiedades evitan la formación de gases. Han sido elaboradas con materias primas de origen 100% natural y con certificación Bio por Ecocert y los extractos de plantas son de una alta calidad ya que han sido extraídos mediante la tecnología propia de Arcofarma llamada Ultra Extract que saca los mejores extractos del corazón de las plantas. Este complemento está indicado en mayores de 12 años de edad y se toma solo una ampolla al día. Agita la ampolla, rompela por el extremo que termina en punta y dilúyela en un vaso de agua o en un litro de agua para ir tomándola a lo largo del día. Se recomienda tomar durante 20 días lo que correspondería a una caja de 20 ampollas. Se puede repetir este proceso varias veces al año. Las ampollas de alcachofa hinojo no están indicadas en mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Y recuerda que si quieres comprar alcachofa forte de Arcofarma está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias!